Música 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 Se usó, del hecho, lo que hemos comunicado este hábito es el tune… Eso habría que decirte. Por eso no hay que decirte a las palabras no más. Me gusta decirte a las palabras. Me gusta decirte a las palabras no es nada. Eso es el tune. En esta manera, también lo han operado. por lo que no eran las cosas, pero no eran las cosas que estaban en la vida. Para el tema de la música, después de la música, se llamaba a la música, y me dijo que no he pasado nada. Me dijo que no lo hiciste en la música. Pero no lo hiciste, ni lo que hiciste. Es que cuando teníamos la música, y la música de la música, y, como en tu vida, y el otro, cuando se va a decir que el otro no se ha ido a la gente, ni siquiera se ha ido a la gente, ni no hay que hacer control. Y, bueno, no se ha ido a la parte de los que se quedaron. Pero, no, 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 ni siquiera el dinero, ni siquiera, ni siquiera el dinero, ni siquiera el dinero, ni siquiera la dinero, ni siquiera el dinero, y de la vida que se ha presentado en la vida. De hecho, la vida es una y la vida en la vida, pero la vida es la vida. Y en la vida, el libro de la vida de los acuarios, el libro de la vida autobiográfico, y la vida es la vida de la vida. de la Auntadiva y yo me lo he hecho y me quedé bien con el barrio y me quedé bien. Y me quedé bien. Yo me quedé bien, y me quedé bien, y yo quedé bien. Y yo quedé bien. Donde ya no es que el barrio. Un auto-pista que el rivera se llevó a la zona. Pero no hay ninguna es lo que se ha pasado. No hay otra vez que se se derró. No hemos de elección a su mano. Y en la reunión se quedó a los niños más pequeños. Y se quedó los niños más bien. Se acabó de que no se acabó de hacerlo. En la época, el niño a una vez que se quedó en ella. Se quedó en ella. P'REAS YGENA, já está crea la segunda vez. Txepetxat hori ikusten ditu, y abazale, guztaik auria, ya desah, de ikusten kaso hori, eta gorra ipatzen dian, txori, gehiagoak esaten diat, deza hartu dinituk, bistatik, hanik notatxo bat jartzen diat, entzatu nahi diat, beste non baitea bidali ditugula ez ditugula gauzak, oso ondoi. Hemen betela hanak asko, pehon dituk, autopista honoko parkinkanioia nahi eta egin diat horrek ere, erakin handia zaukake naturan. Oestiskian da egin patzen, egabeerak eta eguko, oso arruntazena egabeerak eta egotea, eta zaila begik usteak. Oestiskian da egin ditugula, horre anerdo eta bitxibat gertatuan, joe egin ditugula, eta joneski izabele, egin dago artikulu baten ondorez beharriana zautuan, eta zen ditugula ikustera jarruz bat 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 erron arratxateko zeugien eta arazaten angaiaren egin ditugula. Ua ikusio ontzore, Sarautza de Torre benituan lehen ditugula, eta zelubeli ditugula, eta kalena ursitikun bat aguzmen topo egiten diak, zultatuna parean. las personas que estuvieron en la vida, en el mundo estuvieron con la escondición y llamamos a laife pero esta vez la verdad era la historia bueno, solo era la historia En ficción, hay personas que se han visto en la vida y se han visto en la vida. En el caso de la vida, el alcohol y el sexo, y la vida, la vida, la vida, la vida, la vida... En la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, pero en la vida, la vida, la vida, la vida, y loguebos. Y en este momento, como te hiciste, hemos podido tocar en una historia y en un momento, el otro que yo estaba haciendo y entendía que no se lo hicieron en una parte de la música. Y en un momento, no se lo hicieron ni si se hablaban ni si era como un gran video, no se lo hicieron pero no era como un gran video. miradka miskat eginas. Miskat, ni libres en dizenamu dizkau usatzenakuan. Nora eraman hain bat kalta. Ahoro bertatzen den, aurreko dizkau nortezanen. Eta zeo que Basquiat eta da, 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 da. Oie, que, egin txizkiak usto jaziru, oie, egin txizkiak usto jaziru. Zatxar, barma eta kinkai egin suten lan horretta. Horrengo dizkau berrirako ere, ja, bere, egin zeinan, nintzen daren, bai, etzorzen zure usto jaziru eta, 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 galo, bi kantauk eratu behar egin segin. Eta, galo, bi kantauk eratu behar egin. Eran txizkiak, zure ez da, ba, nire, de la mala bueno para tener excusas, pero no acuilaron, pero la actividad está reposado. Eso es como el balz de visión de la película no imaginó, y sobre todo está su trabajo. Tecnikum, hablo de la tacita, pero yo no pude un poco más. Entonces, se dice la guitarra, es algo que se senta de la película, que se senta de la película. Tengo que escucharlo, la mentalidad de la película. En la película de la música, las leyes de la música, la música del campo. Y de la música de la música, el estilo de la música, la música de la música. Pero algo que me han llegado a la música de la música de los Pintos, Y a veces la gente se va a hacer un poco de la vida. Pero no es así, no es así, no es así. Aquarística es la historia. En la historia de Jean-Michel Basquiat, como ella, ella es la historia de Jean-Michel Basquiat, y en la historia de la poema, la historia de la música, En la música de la música, no es demasiado bien, no es un poco de folio, pero y se dice que se puede ver. Pero bueno, cuando hablamos de la música, hemos visto que el movimiento para la forma y la música. Esto es el disco de la música, es un bueno caso. Diskauntan un canto justo en suinbatle, y nunca se reunió en un calendario de combates. Hace poco el roca, los lenguajes de música. Historia, además, de ponerla a la brisa. el Chuchuma era un poco de esa vida, y se volvía a la banda de 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 las bandas. Pero eso es lo que nos va a hacer, porque la motivación de las bandas, pero que nosotros le hacíamos a la banda de las bandas y las bandas, Yorzebas Arc 10. Imagina cuero baitacoa, cebo emagazan la historia de la narrativa y la historia de la narrativa y la historia de la narrativa y en la historia de todos ellos no había dicho nada La iglesia no es que nos gustó el suelo a la música, que nos gustó el suelo. Y bueno, esta es la sintonía del mundo de la música, que nos gustó el suelo. A partir de la vida, se rompió el techo, y en un país de la vida, desde el que se lepió a la vida, no lo que se lepió en el mundo, sino que no lo hacía, y ahora, la vida, y ahora, pero en valores, seguramente, no lo que no, hay que ser más o menos. Gracias por ver el video